¡Atención! ¡Ha llegado aquí a Telefe y a la nave de Marley, Coqui Ramírez! ¡Creciosa! ¡Coqui! 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 ¡Argentina! ¡En ojotas y media! ¿Todo bien? Pero miren qué linda que está Coqui. ¿Qué dijo esta chirusa? ¿Ojotas y media? Traeme un cortaúñas. Se van a afinar acá en vivo. Se conocen de algún lado, parece. Nos hemos llamado por teléfono este último tiempo. Por unos problemules. Por unos problemules con Hakulis. Bueno, estás muy linda. Te quedaron los bolsillos de afuera, lo único. Ay, sí, no tengo ni una monedita me quedó. Ni una monedita. Nada, nada. Estás divina. Qué bonita. Mira, mejor no decirle nada porque tiene pinches. Te pego una patada con eso. Soy intergaláctico. Marley. Sí. ¿Usted que la tiene a un metro? Sí. A 55 centímetros, diría, de sus retinas. Sí. Esas piernas son como se ven desde aquí. Así es. Es mega pierna. Qué linda voz tiene la nave. Usted le gusta la nave. La voz de la nave me gusta. Koki está soltita. Bienvenida, muñeca. Sí. Koki está soltita. No, 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 para, 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 yo tengo algo para decir. No, duro. Yo la vi últimamente en una fiesta del canal. Alarma. Epa. Muy. ¿Pero de qué canal? No desconcentres a la nena. Muy íntima. Alarma. Termina en una hora el programa. Con? Jay Mamón. Con el hijo Jay Mamón. Ay, no le ilusione a mamá, por favor, que se ilusione y se pone mal. Para la mamá de Jay Mamón como loca y sin lo papá te dije. No, no, no. Un beso, un beso. Son tal para Juan. No, no, no. Posible es para mamá. Son tal para Juan. Después me re están quedando picoteando por ahí. Atención, que hoy tienen doble chance, eh. Tienen que mandar nave al 11-8-11 y se gana este celular. Smartphone más un reloj inteligente. Ahí está. No, Jay no se lo gana. No, no, reloj inteligente. Se gana el smartphone. Claro. Dijo inteligente, señora. Claro, smartphone más un reloj inteligente. Recibí notificaciones de tus redes sociales. Escuchá música, sacá fotos y video. Más cómodo y súper canchero. Apúrate, envía nave al 11-8-11 y este combo espectacular puede ser tuyo, eh. Hoy doble chance. Bueno, ¿nos acompañás en los experimentos? Sí, quiero decir que estoy sin voz porque en tu cara me suena entre Pichu, este ser humano. ¡Ser humano! ¡El hijo ser humano! Gracias. Es una mejoría. Es un humanoide. Te hacen reír. Me hacen reír y te juro que quedo así. Así que no sé cómo voy a hacer para ser mi próximo personaje. El miércoles, eh. El miércoles va a estar haciendo Detona Summer. Ahora un rato vamos a recordar su performance. Igual nunca dije con quién estaba íntimamente hablando. A la vez, yo la vi con Jay. Ah, vos la viste también. Yo la vi con Jay. Sí, no nos vamos a prender fuego, nada raro acá. Sí, es la idea. Y sigue a vos. A ver, ¿qué es esto? Buenas noches, Mario Bros, ¿cómo está usted? Es Falete. Es Falete. Y Falete, eh. Es Falete. A ver, Falete. ¡Grande, Falete! ¡Grande, Falete! ¿De qué se trata este experimento? A ver. Hoy vamos a hacer algo que se denomina lámpara de Edison. ¿Qué? Los viejos poquitos. Lámpara de Edison. Lámpara de Edison. Vos lo aclares, es lo peor del mundo. Se siente igual. Se siente el arco. No te da miedo, eh. Acercate, no tiene miedo. Vos tenés miedo de que explote todo, ¿no? Es muy probable. Si algo puede salir mal en algún lado, es acá. Pero bueno, a ver. Bueno, lo que vamos a hacer es una réplica de un poquito incandescente. ¿Qué? Vamos a conectar una batería a un filamento o una mina de lápiz que tiene grafito que puede conducir la electricidad, pero genera mucho rozamiento y eso hace que se caliente y se ponga de luz. ¿Esto se lo explicó a usted, cerebro? Cerebro. Me lo ha explicado a mí. Cerebro, eh. Muy bien. Usted sabe todo esto, ¿no? Por supuesto que sé todo y sé cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba la lámpara de Edison. Porque Edison fue el que inventó el foquito. Claro, sí, sí. Y entonces por eso le llamamos lámpara de Edison. Ajá, perfecto. ¿Y hoy esto que son baterías, digamos, una... Estos son pilas. Ah, pilas. Pilas. Lo pueden hacer en su casa. Van al chino y le piden, dame ocho pilas y con ocho pilas un cable. Una lámpara, mira, la pila más finita, finita. Con eso hacemos una lámpara de Edison, señores. ¡Hostia, viva España, joder! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la ciencia! Muy bien, eh. Para los chicos, entonces, simplemente una cinta, van a... Agarran ocho pilas, o nueve, no sé cuántas son, pero no importa la cantidad. En este caso le hicimos nueve para que tenga una reserva extra. Puede ser menos, digamos. Pero con ocho funciona porque se hacen doce bol. Ah, muy bien. ¿Es verdad o no es verdad? Claramente. Muy bien. Acá somos menos bol, pero nos llegamos a doce. Vos sos bastante bol. Sí, bastante bol. Pero bueno. ¿Y qué ponemos? ¿Los cables, uno en cada punta? Sí, lo que vamos a hacer es conectar. Mirá. No te adelante, Marley. Esto es televisión. No te adelante. No voy a armar. Tenemos a Coqui para que ayude. Me va a dar corriente, por Dios. Mara, para, para. Me estáis sintando el dedo. Pero la corriente te devuelve la voz. Ahí sale una terapia buenísima. ¡Cuidado! La rengañaba. Tranqui, agarra los agudos. Agarra tranqui. Los agudos. Agarra los agudos. Te la usaban agudo, electrocutada, que... Pero cantaba divino, ¿eh? Electrocutada canta como nadie. Bueno. ¡Cuiden al artista mediterránea! Exactamente. Por favor. ¿Qué cosa? El artista mediterráneo. Este miércoles a las nueve y cuarto de la noche, una segunda gala de Tus Caras Me Suena. Con Coqui Ramírez. Ay, atención, ¿eh? El próximo lunes a las diez de la noche, llega Avenida Brasil a las noches de Telefe. No. Con Corquito. Con Corquito. Con Corquito. Yo ya lo llamé a Corquito. Le conté porque Corquito me decía, ¿cómo? Están a cuatro o cinco de la tarde. Yo le digo, ¿y vas a ver cuándo se llega hasta la noche? ¿Y vas a estar a la noche? Se acuerda de vos, sí. Pero seguísimos amigos con Corquito. Pero a partir de este lunes, a las diez de la noche, está Avenida Brasil, después de Somos Familia y después, señores papis. Bienvenidos. Para que la familia entera vea las mejores ficciones. Necesito hacerte una pregunta antes de seguir con este experimento. Dígame. ¿Quiere la grande o quiere la chica? Y no sé, vos, Coqui, ¿qué soles? Vamos con la chiquita, que nada quiere nadie. Dale, Coqui, no te agarra acá, ¿viste? La chica no es pretenciosa. La chica no es pretenciosa. Acá está. Ah, una mina de lápiz chiquita, ¿eh? ¿Mina de lápiz? Claro, es la mina de lápiz. La mina de lápiz, ¿verdad? Cuidado. La mina de lápiz que uno pone adentro, ¿no? Cuidado con las chispas. Cuidado con las chispas. Aquí tienes, mira. Esto puede llegar a explotar y a salir muy mal. Tome distancia, Marley, tome distancia. ¿Eso es la batería normal? Una batería de moto. Una batería de moto. Ah, no lo hace con las pilas. ¿Las pilas para qué? Primero hay que comprar una moto. No, hace con las dos cosas. Ah, después, más tarde con la pila. No, la va a pincar. Ah, bueno. Bueno, sí, está bien. Te vamos a decir para que tú te quedes tranquilo. Vamos a hacer una pila. No le molan, señor. A ver, vamos a hacer una lámpara con un lápiz. Sí. Ay, cuidado. Ay, ya. Cuidado. Lo puse justo. Que lo puse justo, ¿eh? Espera que se ha explotado. Lo que pasó es... Porque te voy a explicar. A ver, espere que Luigi nos va a decir. ¿Qué pasó? Lo que acaba de pasar es que se rompió el filamento. Se reventó la mina, no soportó la... Sí, loco cuando se rompe el filamento, ¿no? El filamento, ¿no? Cuando explota la mina... Explotó. La minita no aguantó y explotó. No aguantó la minita. No aguantó la minita. ¿Quieres que te explique por qué? Porque en la lámpara común lo que genera es vacío. Aquí tiene oxígeno, por eso se explota. Qué minón. Excelente. Mi explicación ha sido excelente. Cuidado. Lo va a cerrar. ¿Así es como Edison inventó la luz, la lámpara? No, mejor, Marley, por favor. Cuidado, Marley. Está saliendo humo en lápiz. ¡Cuidado! Se está riquiendo. Plotar todo. ¡Protejala! ¡Protejala, Ramírez! ¡Protejala, Ramírez! Sí, porque si ya ahí lo perdemos no pasa nada. No perdemos nada. Hay 300 más talentosos, pero Koki no. ¿Por qué no te explotan los dientes, Marley? ¡Cuidado! Mirá. ¡Qué caliente! Ahí va, mira, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Mira la lámpara que te echo! Ahí se ve la luz, ¿lo vieron recién? Sí, mirá. ¿Ves? El plano del televisor se ve perfecto. ¡Excelente! ¡Increíble! ¡Ay, no hace mal a la vista! El grafito continúa esta cantidad de carbono y es capaz de conducir la electricidad, aunque con mucha resistencia, esto genera que el material se caliente y se pone una luz incandescente. ¡Increíble! 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 A Noelia le pones un solo de los dos polos y ya está caliente. ¡Por favor! ¡La mena es sanguínea! ¡La mena es sanguínea! Ya lo hace sin los dos polos. Me encantó, ¿eh? El color que tenía y no explotó nada. Si la toco, me quemo, ¿no? ¡Buen! ¡Estúpido! ¡Probalo! 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 ¡Cuidado! Cuidado que está nominado Marley Pará ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mirá el palete que gracioso! ¡Está caliente! ¡Pero no quema! ¿Está caliente? Espera, yo tengo una pregunta, ¿puedo? Incisiva ¿Por qué ahora no explotó cuando le sacaron el coso? Bueno, si vas a hablar de esa manera, mejor ni hable No, porque antes habían dicho que por el oxígeno había explotado Claro Ahora le sacamos el envase No, pero antes estaba prendido ¿Sabes por qué? Porque la mina es más larga Y también no nos vayan a complicar el experimento Porque ha salido bien Hay problemas en la nave Pregúntamelo cuando haga el corte No me haga quedar mal porque te voy a dar con los pies a la cabeza Chicos, perdón Por eso levantaría en el programa Después se la llevó Luchy para el fondo Mira, te voy a explicar cuál es Ahora, en un rato vamos a probar entonces con las pilas No sé qué más quieren hacer Y tenemos otro experimento más No sé qué es lo que quieren hacer Menos mal que es el conductor y que está nominado El conductor nominado dice Yo no sé qué es lo que quieren hacer Mira, ahí lo están haciendo otra vez Esto es una mina de lápiz Que está en estos momentos Un tubo fluorescente Claro, es como un tubo fluorescente en vivo A través de una mina de lápiz Lo que estamos viendo es único Nunca antes hecho En la televisión argentina ¡Increíble! 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 El carbono entonces va transportando la electricidad Y por eso toma este color ¿No es eso? Básicamente lo que está sucediendo Sí, por supuesto Bueno, en un rato seguimos con otro experimento Pero antes quería preguntarle Bueno, de tu cara me suena, Coqui Ramírez Sí Qué impresionante lo que hizo la semana pasada Lady Gaga Ustedes vieron el cuerpo de esta señora El momento Porque Lady Gaga sale media bola a veces, viste Te digo, la verdad que cuando vi la mallita casi me muero Ah, sí Pero bueno, dije, soy lady Pero con las piernas que tenés Yo también con las pies mallitas casi me muero Claro Me ha pasado que no El que casi se va del otro lado es Cacho Castaña Cacho, sí Culver No, no se lo hago más porque le va a dar un síncope No, no, no Tenemos acá para recordar lo que pasó con Coqui Ramírez En la primera gala de Tu cara me suena, mirá No, no, no CarPlay Jingle No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No difamen a la nena! ¡Ese no es! ¡El de la nena es 15-6! ¡Atrevidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, si son pichichas! ¡Ay, pobre bisulfito! ¡Suscríbete al bisulfito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Por eso le llaman un reloj de tiempo! ¡Porque tarda un tiempo para cambiar de color! ¡Yay! ¡Increíble! ¡Estaba esperando que yo le diga! ¡Le he contado tan cuanto era el reloj para cambiar de color! ¡Divino! ¡Fue como mágico, eh! ¡Y ahora se va a poner negro! ¡Suscríbete! ¡Ah, mirá, está haciendo de pantalla! ¡Estás increíble! Según los puntos de rating, vamos. ¡Eh, marrón oscuro ahora! ¡Subió! Acá lo que está pasando es el disulfito de sodio con el cloruro de mercurio y con el iodato de potasio, hablando de reacciones. Cada reacción tiene un producto. Entonces lo que estamos viendo son los distintos productos de las distintas reacciones, de las tres soluciones. ¿Y vuelve a cambiar otra vez o queda ya...? ¡Estamos esperando! ¡Estamos esperando! ¡Vamos, disulfito! ¡Vamos, disulfito! ¡Vamos, disulfito! ¡Tú puedes, disulfito! Sí, vuelve a quedar, pero luego de 24 horas. Así que hoy no vamos a matar el programa. Llamá a Tomás a ver si puede levantar toda la programación. Sí, si no le jode. Si no le jode. Son 24 horas nada más. ¡Maldito disulfito, traidor! Parece un cede de leche, me da hambre. Bueno, atención, en un rato tenemos el otro experimento y vamos a hacer una gran nube aquí en el patio del canal y explotamos todo. ¡No! ¡Por favor, no! Y además vos tenés que mandar nave al 11-8-1 y te podés ganar el celular junto con el reloj, que es impresionante. Hoy tenés doble chance si envías el mensaje durante el programa. ¿Nos acompañas al Giratron? Sí. Vamos al Giratron entonces con Coqui Ramírez. Es por allá, se abre la puerta mágicamente. A ver. Y allí vamos a jugar entonces con... Esta es mucha tecnología acá, ¿eh? Sí, sí. Mucha tecnología. No se pierdan este miércoles 9 y cuarto de la noche. Coqui Ramírez haciendo Detona Summer. Vamos, Coqui. El próximo lunes a las 10 de la noche llega Avenida Brasil a la noche porque vos lo pediste de lunes a viernes. Bueno, salvo el viernes, estamos con tu cara, ¿me suena? Sí. Va a estar Avenida Brasil todas las noches acompañando a toda la familia argentina. El máximo éxito de este año estará a partir el próximo lunes a las 10 de la noche. Vamos, ¿eh? Acá estamos junto con Jay y con Coqui. Y con Bisulfito, que vino también. Está acá, pero no se lo ve. Bisulfito es un divino, ¿eh? Por favor, me da miedo el agua, me da miedo que te tropieces y caerme como... Y yo ya me caí, ya subí, ya di vuelta en hecho, decimos de todo. Pero bueno, a ver, tenemos la primera participante de la noche. Bueno, buenas noches, ¿tu nombre? Buenas noches, Leonela. Leonela, ¿qué te dedicas? Secretaría. ¿Sos secretaria ejecutiva o sos secretaria así medio... Incisiva. Como yo. Es pura. Trucha. Truchita. Es muy parecida a Divina Gloria, ¿eh? Sí. Muy, sí. ¿El cual? Es la nueva Divina Gloria de la televisión. Está divina. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, Divina Gloria. Bienvenida. Divina Gloria es hermosa. Sí, sí. Bueno, vamos entonces con la secretaria ejecutiva. Vamos, secretaria. Ahí estamos, ¿eh? Vamos, Divina, vamos. Póngase frita. Al final venía en bola. Gloria. Se nos denuda Koki también. Que se ponga frita. Ay, qué difícil. Tiene que agarrarse de ahí. Tenés que agarrarte del reloj, ¿eh? Agarrate, Divi. Así se levanta la escalera. Le tengo fea, Divina. Le tengo fea, Divina. Divina, Gloria. Muy bien, ¿eh? Divina Gloria ya se agarró entonces de reloj. Abrace, muñeca. Abrace. No es fácil. Que el caño es noble. Basta. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Esto es muy difuácil. Nominado mejor conductor. Bueno, pero no al que mejor habla. ¿Qué cosa? Agua, ¿qué querés? Toda, agua, ¿qué querés toda? Que conduzca bien, que te pronuncie bien la palabra. Que te hable, que te hable. Es demasiado. Tres, dos, uno, difuíselo. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de arena o dos kilos de arena? Lo mismo. No, dos kilos de arena. Sebastián Estebanés fue uno de los tres boqueteros. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Besamos al celuco! Cuidado que tenés el reloj atraso. ¡Cuidado! Ahí está. Sí, el agua está calentita. ¿Cómo está? ¿Y qué es cierto? Vamos a ver el replay. ¿Cómo se patinó? Lo hizo lentamente, ¿viste? Fue fina. ¡Observen! ¡Es el abrazo de la piraña al caño del barco hundido! ¡Divina! ¡Abraza, abraza, abraza! ¡Cola arriba, cabeza abajo! ¡Agua para ella! Muy bien, ¿eh? Se fue deslizando lentamente. Estuvo divina igual. Estuvo divina, es divina. Tenemos al siguiente participante. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu nombre? Facundo. Facundo, ¿qué te digas? Juego al fútbol. Muy bien, ¿pero profesionalmente o...? No tan profesionalmente. No tan profesionalmente. O sea, no estás, digamos, en la selección ahora, en el Mundial. No, porque capaz que estás con agüero. Porque nosotros no sabemos la formación, entonces queremos saber. Claro, capaz que estás... ¿Qué sé yo? Capaz que es el día de la selección, ¿viste? ¿Cómo te llamas? Pará, vamos todos a pedir un autógrafo. Soy Pipita Iguair. Un gustazo. Un gustazo. A Pipita por foto lo tengo igual. Viene a jugar por 10.000 pesos. Capaz que le faltó plata. Para ir a Brasil. ¡Jale, Pipi! Noelia, bueno, Pipita igual... ¿Lo conocés vos? A Pipita sí, a todos los jugadores futbolos. A la selección, digo, ¿no? Porque digo, para no confundírselo, porque capaz que pensaba que era él. Alarga. Para que lo reconozca. ¿Cómo es Pipita Iguair? No, no conozco a ninguno todavía. Ah, ninguno todavía, ¿eh? No, ni tampoco creo que los vaya a conocer. No, me imagino que no, ¿eh? Vamos entonces con el nuevo Pipita Iguair. Vamos, Pipa. A ver, entonces... Mucha suerte en el mundial, capo. Suerte, ¿eh? Vamos, ¿eh? Dos gomas. ¿Sabés qué? Para mí la copa la va a traer, ¿eh? Él estaba convencido que estaba en el mundial. Y subía ahí el Pipita. Vamos, Pipita. Porque está alguna, ¿eh, Pipita? Tuiteaba, hoy tuvimos a Pipita Iguair y a Coqui Ramir. Él quedaba convencido. Yo no lo reconozco. A mí me lo ponés ahí, no me doy cuenta. ¿Vos te gusta el fútbol? Sí, pero quiero que vaya a TV a la selección. Ah, sos para el África de TV. Incisiva deportivamente. Incisiva, ¿eh? Declaración incisiva de Coqui Ramir. Che, te va a bancar a Pipita, estamos charlando. Cobre, no, está esperando. ¿Algún otro deporte? Goley. El golf. El golf. Alarma. No, porque digo, ¿te gusta jugar? Estiraba la pileta. No, porque te gusta. Muy buena jugando al golf. Nunca jugué al golf. Nunca te llevó a jugar, digo, a alguien que hayas conocido alguna vez. Algún animalito, algún patito. Para, yo no quería. Me gustan los patitos. No la mortujiquen, pobre criatura. Es que me sacaron información y sabía cómo. Para, Pipita, estamos hablando con la coquita. Ya estamos, Pipita. Estoy sin voz. Yo no tenía esta faceta de Marley. No te puedo creer, me voy a la mirada. Es por el pato cabrera, no por eso. No, no, no. Me ha entendido, era por el pato cabrera. Vuelva, muñeca, vuelva. ¿Por el pato carré? Por el pato cabrera. Tres, dos, uno. Pipita. Sebastián Estebanés, ¿fue uno de los tres moqueteros? Sí. No. ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo isósceles? Dos. ¿De qué color es la bandera argentina? Bien. ¿Qué cantante poponizó el tema? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¿Cuál fue la primera? Fue culpa de ustedes. Tranquilo. Sebastián Estebanés fue uno de los tres moqueteros. Sí. No se sabe cuál de los tres, pero sí. Vamos a ver el replay en este momento. Fue la espera, fue la espera. ¡Observen la caída! ¡Asemeja al golpe del rinoceronte que llegó al zoológico desconocido! ¡Observen! ¡Cabeza abajo! ¡La presión de la cola lo induce! ¡Y se va a las aguas turbias! ¡Pobre Pipita! ¡De ese riacho lleno de infección! ¡Suerte Pipita en el mundial igual! ¡Chao Pipita! ¡Cae la copa, loco! A ver, ¿eh? ¿Desde cuándo un pato hace...? El pato de su casa hace eso, parece. Hace cuac, cuac. En un rato llega una mega explosión. ¡La nube más grande en la historia de la televisión argentina! ¡No lo hagas! ¡Lo haremos junto a Coqui Ramírez en vivo! ¡Cuiden a Coqui! ¡Cuiden a Coqui! Siguiente participante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Aldana. Aldana, ¿qué te dedicas? Caprición de roticería. Estudiante de respon... Ah, entendí. Estudiante de roticería. Respostería. ¿Cómo estudias roticería? Mirá, pones el pollo, prendes, listo, te recibiste. Envolver, vender, adiós. Vamos entonces con la estudiante de roticería. Es parecida a Capristo. Es verdad, es una onda Capristo, es la roticera. ¿Cuántos famosos te vinieron a jugar hoy? Muchos, ¿eh? ¡Tremendo! Pipita, la diosa de la roticería. Yo vengo a mirar. ¡Qué bonita es Marley! Hay que esperar a Jesús. ¡Vá, Caroleo! ¡Es la reina de la Miloja! ¡Es la reina de la Miloja! Vamos entonces, la diosa de la roticería. Ya está lista. Tres, dos, uno, roticería. La amistad de doscientos cincuenta. 125. Muy bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ah, salió! ¡Ah, salió! ¡Ah, salió, eh! Se enredó las algas. Se enredó las algas. Es el parque centenario y su lago. Marley, le dije que cambie el agua, hombre. Quiero ver el replay porque me perdí la caída por leer las preguntas. Por favor, mira. No se sabe si de repostería o de roticería. ¡Observen! ¡Es la caída de la paloma que recibió un anónimo naso! ¡Preparada! ¡Tan limpita que estaba! ¡Y tan sucia que sale! ¡Marley, cambia el agua, hombre! ¡Cambia el agua! Siguiente participante, a ver. Una noche es tu nombre. Luciano. Luciano, ¿qué te digas? Mecánico. Mecánico. Bueno, está bien. Pero miro con imperio y no, Elia. Es psicoculturista, señor. ¿Qué mirá? ¿Le gustan los mecánicos? ¿Le gustan los hermanaques para el taller? No, mecánico. Mecánico. Ah, bueno, le dijo. ¿Qué está buscando? La bustilla. ¿Qué tiene el críquet ahí? La bustilla. ¿Qué cosa? Noelia está soltera. Por favor, no está por... Y ya, viste. No, aunque le conteste el ingeniero. Ella hace lo mismo. Mira siempre para... Bueno, no es violosa por naturaleza. ¿Soltero, mecánico? ¿Soltero? Eh, no, no. Ah, pero... Soltero, no, no. Bueno, que le jose. ¿Se acordó que estaba saliendo en la tele? Vamos entonces con el mecánico que acaba de recordar que estaba en la tele porque se estaba por lanzar a Noelia. Y que tenía pareja. Claro. Dijo Noelia, yo digo que no. Y después, uy, la tele. No, claro, sí. No es un boliche, no es un boliche. No es un boliche. Mucha suerte. Agárrate, sí, por favor. Le tengo fe al pibe. Yo también. Agárrate fuerte, que puedes ganar 10.000 pesos. Esa contextura física extraña le puede dar la victoria. Exactamente. Contextura extraña. Está bien, a Noelia le gustó, ¿eh? Bueno, mucha suerte al mecánico. Entonces, agarrate fuerte. Si contestás aunque sea una y no te caes, ya te ganás 10.000 pesos. Vamos, Bujía. ¿Tan mal estamos? ¿En serio? Porque se cayeron todos. Así que agarrá bien con las piernas, con todo, ¿eh? Vamos, Bujía, vamos. Tres, dos, uno. Giratrón. ¿Qué cantante popularizó el tema? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Pato. La Mona Jiménez. ¿Cómo es el apellido del profesor del Chavo del Ocho? Pato. Girafales, ¿en qué continente está Brasil? Que este es yo. América. ¿Cuándo comienza el otoño en Argentina? No sé. ¿Existe el mar muerto? Sí. Sí, correcto. No puedo creer que ganó con esa. 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 Increíble. La Mona Jiménez, mi amor. Es el galo. Se olvidó de la Mona Jiménez. No sabía en qué continente está Brasil. Está en América, pedazo de bruto. Por favor. No le das lista, no. Pero ganó 10 mil pesos porque sabía que el mar muerto existe. ¡Garadura! Con eso solo. Ganó con esa. Ganó con esa opción, ¿sí o no? Pero escuchá, me participo yo por 10 lutas. Sí, sí. Una pregunta. Una de esas respondíamos seguro. Cuidado que está medio mojado todo. Felicitaciones. No sabías nada de la vida, pero igual te llevaste 10 mil pesos igual, ¿eh? Así que te felicito. No, no va. Vení, no sepas nada. Díganle a Teddy y Lucas. Atención, tras la pausa llega la explosión más grande en la historia. No lo hay. Vamos a crear una nube aquí en vivo con 40 litros de nitrógeno líquido. Me dijeron detrás de cámara que es gigante. Gigante, pero lo más grande es que se haya visto en la historia, ¿eh? Nunca viste algo así. Párense. No espongan a Coqui. ¿Los acompañás a la nube? Una muy pequeña. No espongan a Coqui. La vale Marley, ya volvemos. Y aquí estamos en vivo en la nave de Marley. Hoy con Coqui Ramírez, la invitada especial. Coqui, Coqui. Bueno, les cuento que el pantalón, la remera, todo lo que tengo es de... Uleg. Exactamente, estamos en liquidación, estamos en Unicenter, San Justo Shopping, uleg.com.ar, enviados a todo el país y en Mendoza, en la calle, 9 de junio. Mirá. Muy bien, ¿eh? Acá hacen la coreo, mirá. Muy bien. Recién Coqui me preguntaba por los ojos de Nazareno, parece que le ha gustado Nazareno, le gusta Nazareno, le gusta Nazareno, a mí también. Mirá, un primer plano de esos ojos. A ver, los ojos, nunca se lo vimos. A ver, la nariz le tapa los ojos, entonces no lo vemos. Ah, sexy. Ha tremido. Sexy. Espera, espera, espera que te beso. Se queda, no se ha desubicado. ¿No nos podemos besar? No, no, espera, señora. No dijo que no, ¿eh? No dijo que no, ¿eh? Ah, ella dijo que sí. Ah, perdón, perdón. No, no dijo no. Mirá, Coqui, ahora termina el programa y te caigo. Atención, vamos a ser la nube más grande de la historia de la televisión mundial. No, recapacite, recapacite. Últimos tres programas y vamos a hacer las máximas explosiones este lunes, el martes, el miércoles está tu carmesuna y el jueves terminamos el ciclo. Por favor. Ese sí es. Voy a ir a cargar el, ya voy a ir a cargar el experimento. Por favor, ¿eh? Se cambia el asunto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va a poner este para el experimento? Vamos a poner, no, no ve nada, venga para acá. ¿A dónde? Acá está Coqui, acá está Coqui. ¡Protézcanos, Coqui! ¿A dónde? Y expongan a mamón. ¿A dónde? Acá, 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 acá. Ahí, no, me da miedo. No, venga más para acá, por las dedos. Pónganse anteojos por las dudas. Primero que da la seguridad, Coqui. Ahí está la seguridad. Perdón, me crucé. Luigi, que me acabo de enterar que es hermano de Mario Bros, yo no sabía eso. ¡No! Ah, no se va. ¡Chico, no se va! Yo soy hijo tuyo, ¿sabías? Ah, está poniendo cómo? ¡Cuidado! Soy hijo tuyo, yo soy tu hijo, ¿sí? ¡Nene, hijo! Hola, pa. ¡Nene, hijo! Bueno, estamos poniendo ahora que Luigi llegue adentro. Ahora estamos agregando el nitrógeno líquido, son 50 litros. ¡Ah, 50 litros! ¡No, cuidado! Ya está saliendo humo. ¿Y arriba qué tenemos? ¿Agua hirviendo? Arriba tenemos agua hirviendo y esto, por el gran choque térmico, vamos a ver cómo sale aún. explicamos por qué sucede y es porque está a menos 195 grados más o menos el nitrógeno está a menos 196 grados centígrados y el agua hirviendo a 100 grados hay una diferencia de 296 grados que hace esta gran explosión protejan las piernas de Koki protejan las piernas de Koki por favor protejamos a Koki que tiene que cantar este miércoles no sabemos dónde ponernos porque esto es peligroso de verdad no lo hagan en casa nosotros estamos acá por favor no dejan solos no dejan solos televisión en vivo estamos listos para la gran explosión la olla de mamón la nube más grande de la historia de la televisión Jesús, María y José 3, 2, 1 nube viva Perón es como la película la niebla vete Koki aquí no ve nadie vamos a besarnos en la nube que fría que está la gente te grita todo en mí grita sigue saliendo todavía desde adentro me encantó la nave de humo la nave de humo la nave de humo tenemos el replay para ver acá está el replay de la gran explosión Koki mira mira lo que es esto es impresionante acá está claro que sí que me hablan de las aguas calientes del Estrachormus observen que me hablan del Puyahue de sus nubes y erupciones que me hablan del Copahue esto es San Isidro provincia de Buenos Aires Argentina Estudios de Telefe esto es una nube expande y anda expande y anda nube clásica Polón ¿Qué importa si los aviones desvían su ruta? esta nube clínica es única y es una nueva y exitosa invención de la valorada y única televisión argentina ¡Viva la nube! ¡Y viva la patria! ¡Argentina! 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 ¡Viva Perón! ¡Qué orgullo! Gracias señor por haberme permitido estar en la nave de Marley Cerebro no ve pero te va a agarrar bien lo conocía te iba a aprovechar la ceguera para agarrarte a vos impresionante lo que hemos visto esta noche y nos quedan todavía dos programas más mañana llega Augusto Schuster y Ángela Torres también aquí a visitarnos y mañana hacemos una mega explosión en vivo y eso es el último programa miércoles a las 9 y cuarto lo vimos con tu cara me suena muchas gracias a la gente ¡Denle el gusto al nene! ¡Denle el gusto al nene! ¡Denle el gusto al nene! muchas gracias a la gente decimos que bien se duerme en un coche conocimos, elegísimos y recadamos un descanso muchas gracias Aerolíneas Argentinas nuestra aerolínea de bandera y la mejor manera de viajar aerolíneas.com.ar con sus nuevos aviones que son increíbles nos despedimos hasta mañana a las 10 y cuarto de la noche muchas gracias me voy vivita y coleando este miércoles te vemos como Donna Summer sí no se lo pierdan me voy con cerebro ¡eh! se formó una pareja impresionante uno más chau nos vemos el lunes llega Avenida Brasil a las 10 de la noche y ahora quédense con señores papis chau hasta mañana